Hoy saben que es una hora santa y una prédica especial, por lo tanto hoy la prédica es hora santa como orar por los enfermos, vamos a hablar sobre y en la hora santa va a ser de sanación, vamos a orar por los enfermos, así que como les decía todo tiene un propósito de Dios, Dios hoy hizo que nos centráramos en la adoración, en la hora santa en este día, vamos a ver entonces en toda la vida, en toda la vida nos llegarán enfermedades a pesar de que algunos estemos saludables, levanten la mano los que están saludables hoy, que no tienen, que no les duele nada, ahí los niños ven, bendito sea Dios que ellos todavía tienen ahí salud, levanten la mano los que gozan de alguna salud más o menos, ahí se soma, levanten la mano los que tienen salud pero que les duele alguna parte, que si les duele aquí les duele allá, que si les duele el tobillo en la uña, ahí está la mayoría, la mayoría, bueno en que en algunas veces de nuestra vida no necesitamos la salud porque nos sentimos saludables, en algún momento nos llegará, nos llegará la enfermedad y escuche bien lo que les voy a decir, a pesar de que la tecnología, la medicina avanzado jamás suplirá el poder de una oración que se hace con fe, la tecnología, la medicina, las radiaciones y todo lo que hay hoy, nos suple el poder que tiene una oración hecha con fe por la salud, estamos entendiendo eso, a pesar de que avancen todos los avances y toda la tecnología, la oración hecha con fe, tiene un poder impresionante. Hoy atendí una persona, una pareja joven con una niña pequeñita, como de unos 6, 7 años, que en el hospital le dieron 6 días de vida nada más, 6 días, yo creo que llevaba como sus 10 ya, incluso las hermanas oraron hoy en la mañana con ella y la mandaron a que le diera la abunción de los enfermos y yo hice también oración por ella, 6 días de vida, se muere, y los papás decidieron sacarle al hospital para que se muriera en la cama. Bueno, la niña andaba en condiciones bien, andaba respirando bien, porque es un problema de los pulmones, respirando bien, con hambre, de hecho cuando hubiese la oración le dijo, ¿tenés hambre? Sí, que quiere irse a comer, llévensela a comer a la niña. Vean que la oración hecha con fe tiene un poder que cambia el recurso de cualquier diagnóstico de enfermedad. Eso que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide, con toda la tecnología, todos los medicamentos, muy bien, eso nos ayuda, pero jamás eso va a reemplazar una oración poderosa hecha con fe. Miremos algunos ejemplos de curaciones en las sagradas escrituras que fortalecen nuestra fe. Yo les voy a hablar hoy solo de la palabra, de todas las curaciones que habían en la palabra, porque a veces como cristianos se nos ha olvidado, se nos olvida qué es lo que realmente ha hecho Dios. Les leo el primer texto, hecho capítulo 3, versículo del 1 al 10. Pongan atención, un día cuando Pedro y Juan subían al templo para la oración de las tres de la tarde, vean que desde antiguamente se hacía la oración de la tarde, lo que ahora llamamos la oración de la Divina Misericordia, acababan de dejar ahí a un cuido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro con Juan a su lado fijó en él su mirada y le dijo, míranos, míranos. El hombre los miró esperando recibir una moneda o recibir una ayuda. Pedro, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Mesías, el Nazareno camina. Y tomando de la mano derecha, lo levantó, inmediatamente tomaron la fuerza, sus rodillas, las rodillas que no podía caminar, sus rodillas y sus pies, y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró caminando con ellos al recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el cuido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Palabla del Señor. ¿Qué le parece? A veces se nos ha olvidado eso. A veces nos ha olvidado que Dios tiene el poder, desde la fe tiene el poder. Vean lo que le dice Pedro. Aquel cuido que ya estaba acostumbrado a pedir, todos los días lo llevaban a las tres de la tarde, como que aquí a la hora de la misa vinieron enfermos y los pusieran a la entrada para que le dieran limosna. Y aquel hombre estaba con la mano extendida esperando. Y Pedro lo queda viendo y dice, Pedro, me imagino, este es invento mío. Me imagino que Pedro dijo a buscar a ver alguna moneda y cuando se dio cuenta que no tenía monedas, dijo Pedro, pues yo le voy a dar a este hombre de lo que tengo. ¿Quién era lo que tenía Pedro? Fe. Si alguien se siente mal por alguna cosita, sale un ratito a tomar agua y vuelve a entrar. No pasa nada. Oye, si alguien se llega porque si la muchacha se siente mal, la llevan y toman un poquito de agua y la vuelve a entrar. No hay problema. Entonces, miren lo hermoso de que dijo Pedro. Escuchen bien. En nombre del Mesías Jesucristo, Jesús el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano, aquel hombre dio un salto y sus piernas tuidas comenzaron a tomar fuerza. Es claro que no fueron ellos como tal, sino la autoridad que Cristo les dio para orar por los enfermos. ¿Qué fue lo que curó a este estuido? La autoridad de Cristo con lo que lo hicieron. Por eso cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por los enfermos tenemos que orar con esa autoridad de Cristo. Hoy a esta niña que tiene sus pulmoncitos dañados o que en la ciencia, de hecho, yo oraba por ella. ¿Y cómo se ora? Yo oraba ahí donde tienen los pulmoncitos dañados decía pulmones. En el nombre de Jesucristo pido que se restaure, que se sane, que la infección sea cancelada, que todo tejido dañido sea sanado. Vean, le habla a uno la autoridad, le habla al lugar donde está afectado. Por eso estos hombres, Pedro y Juan, le dijeron, levántate en el nombre de Jesús el Nazareno y le tomaron de la mano y comenzó a regenerarse sus tobillos donde estaba dañado, donde estaba afectado. ¿Está entendiendo para poder orar? Hoy en la Hora Santa vamos a tener oración, todos los que vienen enfermos, vamos a hacer una oración de sanación y ustedes van a ponerse la mano ahí donde tienen el dolor, la infección, la enfermedad y vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a apelar a la autoridad para que Cristo sane y aquellos que tienen esa gran fe en Jesucristo van a recibir. Hay gente que me dice, padre, yo entré a la misa con dolor, me dolía y me sigue doliendo, más me duele después de la oración. A veces también es que tienes que pagar algo, también tienes que hacer sacrificio, pero hay gente que me dice, padre, pero después de un día me sané. A veces el Señor no te sana en el momento, pero te sana después de un día, dos días o te hace saber por qué te ha puesto aquel dolor o aquella enfermedad en aquel momento. Vean que eso es muy curioso para mí entenderlo. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice que había un leproso. Señor, dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, si quieres queda limpio. Cuando usted le dice al Señor, Señor, si quieres puedes sanarme. Vean que no es una penarilla a ser santanero. Hay gente que dice, Señor, yo te ordeno que me sane. Está bien que usted le ordene al Señor, pero sería mejor si usted le dijera al Señor con educación, si tú quieres puedes sanarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Lo que he comido? Porque Dios siempre quiere ver a sus hijos sanos. Dios siempre quiere la salud para sus hijos. Por lo tanto, Dios siempre quiere que acudamos a su sanación. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a decirle, Señor, si quieres sáname, si quieres quítame este dolor. Si es tu voluntad, si a través de este dolor yo voy a reconocer tu poder, que se cumpla tu voluntad en mí. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. El paralítico, el cinturión dijo, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Jesús ofreció ir a sanarlo, pero el cinturión dijo que confiaba en la autoridad de la palabra de Jesús. Jesús dijo, entonces, vete todo, se hará conforme has creído. Palabra del Señor. A mí a veces hay gente que viene y me dice, Padre, fíjense que yo vengo a pedir oración por gulano de tal. ¿Y dónde está gulano de tal? Está en Canadá, está en China, está en Japón. Y yo le digo, bueno, ¿tenés alguna foto de ese gulano? Sí, aquí. Póngala aquí. Desde aquí, Padre Santo, allá aquel que está en China, en Japón. Desde aquí pedimos por el poder de Cristo, por la fe de esta iglesia, pedimos la sanación para este enfermo. Amén. ¿Es válido o no es válido esa oración? Porque el que tiene fe no es necesario. Hay gente que llega y me dice, Padre, tóqueme todo, tóqueme todo. No, no es necesario que lo toque todo. Es que yo fui a la hora santa, pero no me hicieron nada. Y quieren quizás que le haga una revisión médica de todo el mundo. No, los temas de ve son de fe. Y le dijo al cinturión, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Mi casa queda lejos. Desde aquí tu ordena y mi criado se sanará. Y el Señor dijo, así como has creído, así va a ser. Y cuando el cinturión llegó, su criado se había sanado a la hora que Jesús había dicho. O sea, ¿por qué le explico esto? Porque si usted tiene un pariente enfermo en otro lado, hoy puede pedir usted sanación por ese pariente. Hoy usted se lo puede presentar al Señor también y pedir una sanación para un enfermo que esté en hospital, que esté en otro lado. No necesariamente lo tiene que traer hoy aquí para que pueda recibir sanación. ¿Se entiende? ¿Qué dice el Señor? Para el que cree no hay nada imposible. Eso sí, tenemos que creer. Si nosotros somos incrédulos, somos filisteos, somos ateos, no somos creyentes, definitivamente no vamos a poder creer en eso. Amén. Amén. Miren lo que dice Mateo 9, capítulo 1 del 7. La ceguera. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Rabí, por qué este hombre nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, que se está quemando, o es lo del incienso. Es un olor a quemar, pero es el incienso, ¿verdad? No nos podemos estar quemando, ¿verdad? Este, en el Antiguo Testamento, se creía que la gente que se enfermaba era por pecadora. Toda persona que caía enferma, la cultura podía decir, ¡Ah! Este ya pecó, por eso está enfermo. Imagínense hoy cuántos pecadores habíamos, estuviéramos todos en cama ya. Algunos de nosotros ya no pudiéramos ni caminar. Si se siguiera creyendo que el que peca es el que se enferma. Entonces Jesús va a aclarar, no, no. Ni él ha pecado, porque es ciego de nacimiento, o sea, él no pudo pecar, nació ciego, o sea, que no le quedó tiempo para pecar, ni tampoco sus padres pecaron. Esto. Se va a manifestar la gloria de Dios. Vean qué cosa más interesante, hay enfermedades que son para que la gloria de Dios se manifieste. Ya que estás enfermo, ya que estás herido, ya que estás pasando por un problema fuerte, ya que estás en esa condición, la gloria de Dios se puede manifestar en tu vida. Vean qué precioso. A veces no hay que buscar culpables. Hay gente que dice, mire cómo está de jodido aquel. A saber qué ha hecho, por eso que está bien fregado. No, uno no hay que buscar por qué está fregado. Hay que pensar que Dios también se puede manifestar con los problemas y con las dificultades que nosotros tenemos. En el libro de Juan, capítulo 5, del 1 al 19, la invalidez. Jesús se fijó en él entre muchos enfermos que estaban en el estanque de Besaida. Jesús le preguntó, si querías ser sanado. Él contestó, pero no puedo moverme rápido. Y otros se adelantan, pero Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Después, si ustedes ya lo han escuchado, el tuyido que estaba en la piscina de Besaida. ¿Qué sucedía? Bueno, en Jerusalén estaba esta piscina y se creía. Cuando él intentaba arrastrarse, ya se habían metido un montón, así como los que se metieron hoy en el bus de Compradía, que no cabían, ¿verdad? Mucha gente, padre, pero qué pasa, que estos asientos, yo tenía asientos, ni un asiento. Todos los pasillos llenos y todavía se quedó gente allá parada en el parque. Así sucedía en la piscina de Besaida. Cuando el ángel medio movía, todos caían adentro y era imposible que entraran. Amén. Se rieron, se rieron de Compradía porque saben lo que les pasó. Dice Mateo, capítulo 12, del 9 al 14. Dice, mano seca, paralizada. Jesús vio al hombre al entrar en la sinagoga. Jesús le dijo que extendiera la mano e inmediatamente se le sanó. Aquel paralítico que estaba con la mano seca en el templo, en la sinagoga, cuando Jesús lo vio y se extiende la mano. Y cuando él intenta extender la mano, quedó sanado inmediatamente. Marcos, capítulo 7, 31 al 37. El sordomudo. Le suplicaron a Jesús que pusiera su mano sobre el sordomudo. Y Jesús llevó al enfermo aparte, le puso los dedos en los oídos y la lengua con saliva, le puso saliva en la lengua, y luego sopló sobre él y le dijo, ábrete. O sea, hepa, hepa, ábrete. Y aquel sordo, mudo, quedó curado. Vean que Jesús a veces tocaba a los enfermos, a veces no los tocaba, a veces solo daba una orden, a veces solo decía un soplo, a otras veces utilizaba los dedos, saliva, lodo. Una vez utilizó lodo y le untó los ojos a un ciego, pero otras veces tampoco no hacía nada. ¿Estamos entendiendo? Dios tiene poder de diferente manera. Por lo tanto, no tiene que esperar usted pensar que solo lo tiene que hacer de una manera. Dios puede actuar de diferentes maneras. Mateo capítulo 15, versículo 29, 31. Vaya a ser enfermedades, dice la Biblia. Las multitudes colocaron a los pies de Jesús todo tipo de enfermedades, sordos, mudos, cojos, ciegos, endemoniados y mucho más. Además, me parece como la canción de Shakira esta que dice, sordos, mudos, testarudos y burros y orejudos. ¿La han escuchado de la canción? No, no me digan las pernas. ¿No han escuchado de la canción de Shakira? Sordos, mudos, burros, testarudos y orejudos. No. Vean cuánta gente acudía, dice, acudía a poner a los pies del Señor a toda clase de enfermedad. O escuchen bien lo que está en esta noche. Repita conmigo. Toda clase de enfermedad. ¿Qué enfermedad traerá usted? ¿Qué clase de enfermedad trae? Trae la enfermedad de la soberbia, de la envidia, del chisme, de la crítica, del egoísmo de pelear con la suegra, con la nuera, con el vecino, con los hermanos de la iglesia. Le duele el estómago, la cabeza, la rodilla. ¿Qué dice la palabra? Toda clase de enfermedades. Le duele el corazón, lo tiene enfermo, su problema es afectivo, amoroso, despecho, toda clase de enfermedades. ¿Estamos entendiendo? No solo era una clase de enfermedades, era todo tipo de enfermedades, físicas, emocionales, espirituales. ¿Cómo orar por los enfermos? Entonces, el secreto de Jesús para sanar a los enfermos fue que siempre se mantenía en comunión con el Padre, pues su autoridad venía de él. Al igual que el Padre, igual nosotros tenemos la autoridad de Cristo para sanar a los enfermos, pues hemos recibido el Espíritu Santo que confirma dicha autoridad. Levanten la mano a los que están bautizados, poneme el viento porque me estoy desaguando, ya estoy como que estoy en la piscina. ¿Cuántos están bautizados, todos ustedes? Cuando fueron bautizados, ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron a ser bautizados? El Espíritu Santo. Con los santos tenemos la autoridad del Espíritu Santo para pedir por la sanación también de los enfermos. Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a lo que les piden. Si usted le pide sanación, si usted le pide cambio de vida, si usted le pide sanar su corazón, su mente, su cuerpo, eso es una cosa buena, es una cosa mala. ¿Y qué dice la palabra? Cuanto más que le pide algo bueno al Padre, se lo dará, se lo cumplirá. Por eso hay que pedir al Señor siempre por nuestras enfermedades. Dios es quien hace su voluntad, como nos dice 1 Juan, capítulo 5, el 14 al 45. Debemos llorar a Dios con humildad, como nos lo dice 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 14 al 15. Debemos llorar con fe, como nos dice Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice Santiago, ore y con fe, porque el que ora sin fe es como las olas del mar que vacila de un lado para otro lado. Por lo tanto, el que pide debe de pedir confiando que aquello que pide se dará. A mí al inicio, en este ministerio, me decía la gente, Padre, ¿a usted no le da miedo orar por los enfermos y que los enfermos no se curen? Le decía, fíjense que no. No me da miedo, ¿sabe por qué? Porque yo no puedo curar. ¿Quién es el que tiene el poder de curar? Ya ese es el problema de Jesucristo. Es usted y Jesucristo. A mí no me da miedo orar por los enfermos. Cuando usted ora, tiene que orar con fe, creyendo, sabiendo que va a haber una respuesta que dice la palabra de Dios, clamen a mí y yo responderé. Clamen a mí y yo responderé. ¿Acaso Dios es hombre para ser mentiroso? Si Dios dice, clamen a mí y yo voy a responder, va a responder. Dios no puede ser mentiroso como nosotros. Nosotros somos grandes guayaberos. Pero Dios no. Dios cuando dice algo lo cumple. Clamen a mí y yo voy a responderle. Y la respuesta de Dios puede ser en tres maneras. Lo que pasa es que muchas veces creemos que Dios responde solo de una manera. La respuesta de Dios puede ser en tres maneras, responde Dios. A veces Dios dice, sí, y hace inmediatamente. Otra vez dice, todavía no. Y la tercera dice, no. Las tres son respuestas de Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, Dios no me respondió. Porque creemos que la respuesta de Dios solo es sí. No, es sí, todavía no y no. Repita conmigo. Sí, todavía no y no. Cuando se encuentre pidiendo algo a Dios, sepa que Dios siempre está respondiendo. Siempre da respuesta. Muchas veces usted no quiere entender porque usted solo quiere un sí. Pero también Dios dice, todavía no, o todavía, o no, también rotundamente. ¿Estamos entendiendo eso? El orar por los enfermos es la misión que hemos recibido de Jesucristo. Dicen los especialistas en Biblia, dicen los especialistas en Biblia, que podemos decir que Jesucristo dedicó su ministerio a dos cosas. Un 50% la predicación del Evangelio de la Palabra y un 50% a la sanación de los enfermos. Vean que curioso. Les he elegido ahorita textos solo de sanación. Se dedicó a sanar endemoniados, afligidos, frustrados, gente malherida, gente que con problemas, toda clase de enfermedades, un 50%. Si Jesucristo se dedicó 50% a predicar y 50% a sanar, entonces, ¿qué nos indica eso? Que los cristianos también tenemos ese compromiso de tener un ministerio también de sanación. Yo antes se los confieso, solo que no se lo voy a contar a nadie. Se los confieso, había gente que venía, padre, puede orar por mí. Y yo decía, ¿qué es lo que tiene? Fíjese que me doy, váyase al médico mejor, váyase al médico. Hoy yo he cambiado, hoy la gente viene, ¿por qué tiene? Hago la oración, digo, si puede vaya a venir al médico también, yo voy a hacer, pero hago la oración. Porque usted tiene que orar siempre. Usted tiene que estar bien orar por los enfermos y no le tiene que tener miedo orar por los enfermos. Es un ministerio que Jesús ha tenido propio y que nos lo ha trasladado hasta nosotros. Esta es una iglesia que también es una iglesia que tiene que orar por los enfermos. Tenemos un sacramento hermoso que es la unción de los enfermos, ya que la iglesia desde los orígenes tiene este ministerio de la sanación. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo de veneno, con veneno, no les hará daño o no les hará ningún daño. Encontrán las manos sobre los enfermos y esto recobrará la salud. Marcos capítulo 16, 17. Yo no les digo que impongan las manos porque la Biblia y la iglesia católica es muy prudente en esto. Porque imponer las manos es una cuestión de transferencia espiritual. Yo quisiera que ustedes recordaran esto porque es bueno como iglesia aprender. Cuando un sacerdote va a ser ordenado, ¿qué hace el obispo y los otros sacerdotes? Entonces, le impone las manos y al resto de sacerdotes le imponemos las manos. ¿Qué le estamos imponiendo? Transfiriendo, transfiriendo la sucesión apostólica. El obispo transfiere la sucesión apostólica para que el ministro continúe celebrando desde la línea de los apóstoles. Entonces, cuando yo impongo manos, se activa la ley de la transferencia, pero la ley de la transferencia funciona para abajo y funciona para arriba. Entonces, cuando una persona anda imponiendo manos y no está preparada, no está en gracia, espiritualmente no anda bien, también le transmite todos los bichos que tiene para abajo. Y también si la persona que está recibiendo imposición de manos también anda con todos los monos revueltos, también transfiere para arriba. Entonces, por eso la imposición de manos, la iglesia católica la ve con mucha reserva, la ve con mucha reserva y por lo general pide a los ministros o a las personas que se dedican a esto que reciban mucha formación y que tengan mucha claridad, porque esto también puede afectar a las personas que no tienen buena formación. Vean que la iglesia no es que lo prohíbe, la iglesia lo único que pide es que se tenga cuidado. De hecho, la palabra dice, cuida bien a quien vas a imponer las manos. No impongas manos con prontitud, dice la palabra. Observa bien. Yo hay gente que me dice, padre, fíjense que ahí anda una señora que andan imponiendo manos. Y yo le digo, si no las conoce, no se deje tocar. Si usted no sabe quién son esas señoras, cómo viven, cómo están, no se deje tocar. Dígale, haga oración desde el ejito. Ponga la mano así y no me toque. Ay, padre, es que me da pena. Sería mejor eso porque usted no sabe si esas señoras le vienen a transmitir un montón de diablos que usted no tiene. Entonces, la iglesia es prudente en este tema. Vean que Jesucristo lo hacía. Jesucristo imponía manos a los enfermos y los sanaba, pero otras veces tampoco no necesitaba el poder, hermano. Otras veces desde el arco decían, sánate y quedaban sanado. ¿Estamos gente bien? Yo sé que en Petoa no hay de esos hermanos, ¿verdad? No hay en Petoa. Y en Compradía sí hay, pero es gente bien responsable. A mí me costa que en Compradía los hermanos que se dedican a orar por los enfermos, es gente bien preparada, gente que está en ayuno y en oración y que hace las cosas bien. A mí me costa, a mí me costa porque yo veo y a veces las hermanas me cuentan cómo se preparan. Pero por la duda yo hago la aclaración. Si usted no conoce, no sabe, déjale, déjito, desde ahí hermanita, desde ahí hágame la oración. Yo siempre aclaro una cosa, padre, ¿y qué sucede si el sacerdote me toca? ¿El sacerdote me podrá también transferir algo malo? No, el sacerdote no te puede transferir porque el sacerdote cuando se reviste, se reviste con la estola, la túrica, la casuya, nos revestimos de Cristo y se llama persona in Christi. ¿Qué es persona in Christi? Cristo en la persona del sacerdote que te da un sacramento. Él te impone las manos en la persona de Cristo. Cristo tiene la autoridad para eso, por lo tanto no te puede contaminar. ¿Estamos entendiendo eso? Porque hay gente que a mí me hace todo esta pregunta. Padre, cuando el Padre, yo me confieso y me doy un sacramento, ponle las manos. No, no te puede transferir, también es solo el poder de Cristo en el sacramento. ¿Por qué persona in Christi? ¿Por qué el sacerdote preside la Eucaristía? ¿Por qué cuando ustedes hacen el saludo al altar, no se lo están haciendo al altar en ese momento, se lo hacen al sacerdote? Porque el sacerdote está presidiendo como figura de Cristo. Cristo está presidiendo la Eucaristía. ¿Están entendiendo eso? Hay gente que no entiende eso. El sacerdote, yo siempre les digo, los de compradía, ¿saben? Yo estoy un poco ahorita de rebajado, pero yo estaba más gordito. En que yo esté bien gordito, yo no les puedo decir, ¡Este es mi cuerpo! ¡Coman! En que quisieran algunos comerme, no me pueden comer. ¿Quién está diciendo, este es mi cuerpo? ¿Quién está diciendo? ¿Quién está hablando? Persona en Cristo. Cristo hablando a través de la Iglesia. Cristo es el que dice, este es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes. Coman todo de él. Vean que el sacerdote está persona en Cristo. Cuando da un sacramento, persona en Cristo. Cristo es la persona del sacerdote, ejerciendo su ministerio a través de los sacramentos. Ya me salí hasta para los sacramentos. Vivir en oración, en gracia y practicar siempre la obediencia a Dios. Escuche, yo voy a terminar porque la prédica puede durar una hora o una hora más. Las personas que oran por los enfermos tienen que ser personas justas y obedientes. ¿Obedientes a quién? Obedientes a Dios. Pero si usted me dice a mí, padre, yo soy obediente a Dios, pero no soy obediente a los hombres, usted es mentiroso. Porque para ser obediente a Dios también somos obedientes a los hombres. Pero si nosotros no tenemos obediencia, no tenemos humildad, no tenemos gracia, no tenemos ese corazón limpio. ¿Y cómo puedo tener un corazón limpio? Confesándome frecuentemente. Por eso la gente que se dedica a orar y a sanar, tiene que confesarse frecuentemente. Frecuentemente. Hay gente que a mí me dice, yo nunca pregunto, pero hay gente que me lo dice a mí. Hay sacerdotes que sí preguntan. ¿Hace cuándo usted se confesó? Ay, padre, mire, fue para mi matrimonio. Espera, ya le digo, padre. En mil, en el cuarenta y seis, setenta. Yo creo que me llevo mis, creo que como treinta y cinco por ahí. Ah. Oche, que ha pasado bastante tiempo. Sí, padre, desde que me casé. ¿Y usted va a la misa? Sí, ah, sí, yo a la misa. Eso sí, yo no, padre. ¿Y cómo le digo? Ah, sí, padre. Sí. Ah, no, yo sí no recibo el cuerpo de Cristo. Me hace falta algo. Y sabía usted que usted no puede acumular. ¿Pero por qué? Si estoy bien casado, bien casado. La iglesia enseña que si usted vive santamente, si usted casi orina agua bendita, usted se debe de confesar una vez al año. Si usted vive en santidad, no habla de nadie, no chismea con nadie, no se pelea con nadie. Si usted casi orina agua bendita, puede confesarse una vez al año para acumular. Pero si usted le gusta todo lo demás, usted tiene que confesarse antes del año. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo hace que nosotros nos condenemos por las cosas buenas. ¿Qué dice San Pablo? El que come el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come su propia condenación. Y dice el mismo San Pablo, algunos hasta viven enfermos por comulgar indignamente. Y al otro, dice San Pablo, hasta se muere. ¿Qué le parece? Y a veces usted dice, ah no, yo tengo años que no me confía. Ah, pero acumular, sí, eso sí. Pues sepa que usted está haciendo algo grave, que también puede enfermarle no solo el alma, sino también el cuerpo físicamente. Vean que son una de las cosas de salud espiritual que debemos de tener presente en nuestra vida. ¿A mí? Bueno, ahorita entonces yo quisiera seguir explicando y predicando, pero mejor vamos a pedir permiso otro día para venir a otro hora santa. ¿Sí? ¿Les parece? Y de compraría vamos a poner tres buses porque no es suficiente uno. De comprarme similar días. Oh, bien Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Quedas tu cuerpo en sangre.